Gracias, amado a Carolina Francis. Miren, a propósito de lo que decía el compañero Francis, ¿qué pasa en la República Dominicana? Es que la ley normalmente se interpreta como quiere el juez en un momento determinado, ¿verdad? Y como quiere el poderoso en un momento determinado. Si ustedes buscan la ley 155-17 de lavado de activos, esta ley es tan dura, yo la voy a leer, miren, el artículo 3, para que la gente la busque, dice sobre lavado de activos, incurre en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con la pena que se indica que está entre 10 y 20 años, oigan, lo que conviertan, transfieran o transporten bienes a sabiendas que son de producto o cualquier delito procedente. Es decir, no tiene que ser de droga, no tiene que ser de cualquier delito, de cualquier acción ilícita, aquel que lo transfiera, que lo convierta o que lo transporte. Déjeme ver, dice la persona que disimule, que oculte el origen de ese dinero. Por ejemplo, si Carolina tiene una empresa y yo vengo de Estados Unidos con 10 millones de dólares, por ejemplo, y le digo, Carolina, voy a invertir en tu empresa. Carolina debe saber y debe investigar de dónde viene ese dinero. Pero si lo recibe... Es el llamado testaferro. El testaferro, ¿verdad? Pero tú te estás convirtiendo en una empresa que está convirtiendo, lo está blanqueando el dinero, pero te estás beneficiando porque te inyectó un dinero a tu empresa que la hace crecer. Pero tú debes saber de dónde viene ese dinero. Por tanto, también te haces parte. Pero son penados. Claro. Pero ella también dice, cualquiera que posea, administre o utilice, es decir, que si tú vas sabiendo de que yo vine con 10 millones de dólares de producto, por ejemplo, del narcotráfico, tú sabes que viene de algo ilícito porque yo no tengo la posibilidad de crear tanto dinero y tú me tomas prestado una jipeta que viene de ese dinero, también estás siendo, te estás vinculando con el delito y eres culpable porque lo sabes y te estás beneficiando de ello. Pero esta ley le permite incautar los bienes. Por ejemplo, hay algo que se llama en la ley sujetos obligados. Por ejemplo, la DGI, desde que alguien va a comprar, por ejemplo, y allá en la antigua, que tiene un salario, qué sé yo, X cantidad, y va a comprar una propiedad de 10 millones de pesos. Inmediatamente eso llega a impuesto interno. Impuesto interno debe emitir una alerta, se llama sujeto obligado. Pero el notario... Pero no se hace, Yerian. No se hace porque lamentablemente en la República Dominicana hay cientos y cientos de leyes, pero no se aplica en esencia. Entonces, el notario que va a hacer el acto también tiene una responsabilidad porque dice, y esta persona, yo planteo que no porque solamente legaliza la firma. Ahora, el abogado, el abogado que formaliza todo eso también tiene participación y puede ser vinculado. Y todos esos bienes pueden ser incautados. Lo que pasa es que la República Dominicana no se aplica a la ley como debe aplicarse. Ya en otro momento vamos a hablar largo y tendido sobre lo que es la ley de lavado, porque estamos trabajando precisamente eso ahora en la maestría. Miren, por otro lado, con relación a la vacuna, atención al doctor Marcos Bonilla, que ayer estuvo con nosotros y que hablábamos sobre los estudios. Yo siempre le digo a la gente, miren señores, yo soy de la gente que creo en los estudios científicos. Antes, oye esto Israel, era la gente de Venezuela, antes se pensaba que el café hacía daño. Eso se pensaba en los tiempos, como dicen en el campo, en los tiempos de antes. Se pensaba que el café hacía daño. ¿Y qué han hecho los científicos? Han demostrado con innumerables estudios que el café es beneficioso para la salud, pero muy beneficioso para la salud. Incluso recomiendan cuatro tazas de café al día, claro, sin azúcar. ¿Y la yema de huevo hace daño? Yo me lo doy con azúcar porque, o sea, pero yo sé lo que me estoy diciendo. El huevo en exceso, en exceso por la cantidad de colesterol que contiene especialmente la yema del huevo, pero la clara es pura proteína. Exacto, dice Berenice que el que no le gusta el café no va para el cielo, pero se pensaba que antes, se pensaba que antes, antes se pensaba que el café hacía daño, se ha demostrado que no. Pero incluso lo que planteaba Luis Pasteur, que decía, cabe que hacían una operación, se infectaba, por ejemplo, el paciente y no encontraban la solución. Y le decía, lo que pasa es que ustedes tienen bacterias en las manos. Y no le creyeron en ese momento hasta que luego, luego se descubrió que realmente sí. Y por eso ustedes ven que ahora todos los utensilios son esterilizados y los cirujanos y los que participan en una operación tienen que lavarse bien las manos antes de intervenir. Eso es ciencia, eso es ciencia. Y que yo le decía al doctor en el día de ayer, y que yo le aconsejo a la gente que yo quiero, a los amigos míos y al pueblo. Miren, el gobierno de la República Dominicana está poniendo la tercera dosis. Y está poniendo la tercera dosis con una vacuna diferente a la Sinovac. Yo no tengo inconveniente con que se la quiera poner, pero la ciencia todavía no dice que sí. Y yo tengo aquí un estudio, el último estudio de Chile, que salió, que establece que la Sinovac sí es efectiva contrario a lo que se dijo. Miren, aquí está, lo voy a resumir. Dos mil trescientos voluntarios participaron. ¿Qué salió de ahí? Que solo el dos por ciento de esos voluntarios de dos mil trescientos se contagiaron. Y que un cero punto cero ochenta y ocho por ciento ha requerido hospitalización. O sea, es decir que la vacuna sí es efectiva cuando se completan sus dos dosis. Dice, esta universidad lo hizo la Universidad Católica de Chile, la universidad más importante de América Latina. Búsquen el ranking y siempre le va a aparecer la Universidad Católica de Chile como la universidad más importante de América Latina en la actualidad. Dice que solamente cuarenta y cinco personas luego de haberse vacunado se contagiaron, pero no se reportaron ningún fallecimiento. Y los síntomas de estos cuarenta y cinco fueron muy leves. Es decir, que le pasó como una como una gripecita. Dice que la vacuna tiene muy buena capacidad para prevenir la enfermedad severa y la muerte causada por el virus. Sigo. Dice que la producción de los anticuerpos se observó que la mayoría se dan de dos a cuatro semanas después de la segunda dosis. Y dice que menos de la mitad de las personas vacunadas producen anticuerpos neutralizantes en la primera dosis. Es decir, que tú te pones la primera, hay menos, cuando te pones la segunda sube, pero a la cuarta semana de haberte puesto la segunda es cuando ya tú realmente estás protegido. Advierten, esto sí, que a los seis meses comienza a bajar. Comienza a bajar los anticuerpos y que por eso se está estudiando la posibilidad de a partir de los seis meses, me están oyendo, a partir de los seis meses entonces poner una tercera dosis. Pero todavía ellos no han dicho aquí si una Pfizer o si una AstraZeneca, porque no hay combinación hasta el momento entre, y óigame bien, no la hay, entre Pfizer y Sinovac. La que sí se ha combinado es la Pfizer y la AstraZeneca. Por eso yo le decía al doctor ayer, doctor, es que nosotros no podemos recomendar lo que la ciencia nos recomienda, porque si a una gente le da un patatú mañana, quedo yo mal. Lo que sí yo recomiendo es la dos dosis. Y por eso a una amiga ayer le dije, espérate a los seis meses. Y espera que lleguen los estudios, porque tú no sabes. Incluso, y esto no es oficial, ¿verdad? Hay gente que alguna de las dosis le han dejado su secuela. Ayer me escribía un amigo y me decía, bueno, yo puse la tercera, pero no me ha dado ningún efecto. Ajá, amigo, es que tú no sabes si eso te ha provocado un efecto y mañana que tú vas a ver la reacción. Además, tú no realmente no estás estudiando tu cuerpo, tú no sabes cuál es el daño que eso te pueda provocar ahora o mañana, porque la ciencia aún no la recomienda. ¿Cuál es mi recomendación final? Y con esto termino. Vacúnese con la primera y la segunda dosis. La tercera, yo recomiendo, espere, porque usted no sabe lo que eso le puede provocar a usted, porque la ciencia aún no la recomienda, y mucho menos con la de Pfizer. ¿Tú sabes lo que hizo Israel? Israel, para poder poner una tercera vacuna supuestamente de Pfizer, dijo, ay, que la Pfizer no es efectiva. Oye, Israel, la Pfizer no es efectiva, dijo Israel, para provocar una tercera vacuna de la propia Pfizer. ¿Ello? O sea, en Israel, en el país, ¿verdad? Sí, en Israel. ¿Qué Israel está aquí? Es que, amado, amado, dejó el espíritu alocado a veces que le da. En Israel, no Israel, porque Israel está aquí discutiendo hace rato. La dos dosis de Pfizer, oye lo que dijeron en Israel, las dos dosis de Pfizer no son suficientes. Estamos probando a ver si ponemos una tercera de Pfizer. Entonces, fíjense ustedes que hay mucha confusión, y que yo les recomiendo sus dos dosis de Sinovac, o las que ustedes quieran poner, pero espérense un poquitico, espérenlo seis meses y veamos los resultados de los estudios, que posiblemente mañana resulte que sí, que se puede poner, pero vamos a esperar los datos científicos, y evitémonos una banca. Bueno.